La cocina Tras pelar la venenosa yuca brava, las indígenas del Amazonas la rayan, pasan la masa resultante por un colador lavándola con abundante agua e inician el proceso de extraer su veneno y convertirla en alimento. Al otro día apartan el agua venenosa que se ha separado del almidón e introducen este en un cebucán, que cuelgan de una viga para exprimirle los últimos restos de cianuro. Tras tostar el almidón que ha salido del cebucán, revolviéndolo constantemente, se obtiene una harina llamada mañoco fundamental en la dieta amazónica. Esparciendo uniformemente el almidón sobre el tiesto y asándolo por ambos lados se obtiene el cazabe, acompañante infaltable de todas las comidas. El líquido venenoso extraído de la yuca brava es servido para que pierda su toxicidad y usado como base para preparar un picante con hormigas y ají llamado tucupí, que se agrega a los caldos de pescado. Los pescados son una fuente proteica esencial en el Amazonas, además de pirañas, bagres, cachamas y otros, destaca el gigante pirarucú por su deliciosa carne. Luego de quitarles las vísceras, son salados o ahumados para conservarlos por más tiempo. Pueden asarse directamente sobre la brasa o condimentarse y envolverse en hojas de vijao. Consumen animales de caza como monos, caimanes, porugos, armadillos, entre muchos otros. Y gran variedad de insectos, entre ellos el mohohoi, una larva de sabor mantequilloso que se come cruda, frita o asada y puede medir hasta 4 centímetros. Disfrutan de diversos tubérculos y frutas, con algunos de ellos preparan bebidas ligeramente fermentadas. Las más consumidas son las chichas de chontaduro y otras frutas, que ofrecen generosamente a quienes los visitan.